Ahora sí, que vuelve encima, tití Supe por casualidad que te me estás divorciando Pues me acabo de enterar porque ya se está regando Se comenta y se comenta en la vecindad y por todito el barrio Que ahora vas a estar solita sin compromiso, alegre y cantando Y siento una alegría que disimula no puedo Porque estando sol y te enamora que ahora sí puedo Y siento una alegría que disimula no puedo Porque estando sol y te enamora que ahora sí puedo Ahora podré decirte que te quiero y te venero Que siempre te he querido, caramba, como a nadie quiere Ahora sí, mujer, que vuelve encima A entregarte el corazón y con él también mi vida Ahora sí, mujer, que vuelve encima A entregarte el corazón y con él también mi vida Ahora sí, mujer, que vuelve encima A entregarte el corazón y con él también mi vida Se comenta y con él también mi vida Se comenta en todo el barrio a velocidad perdida Que te me estás divorciando, esa es la noticia del día Ahora sí, ahora sí, me vuelve encima Me vuelve encima A entregarte el corazón a la mujer de mi vida Unos dicen que por celos, otros dicen que eres fría No me importan las razones, solo sé que serás mía Ahora sí, ahora sí Que vuelve encima Que vuelve encima A entregarte el corazón a la mujer de mi vida ¡Sí, sí! ¡Ay! Ahora sí, ahora sí Que vuelve encima A entregarte el corazón a la mujer de mi vida Ahora sí, podré decirte Que te adoro y que te quiero Que por ti siempre he sentido Un cariño verdadero Ahora sí, ahora sí Que vuelve encima Ya voy encima A entregarte el corazón a la mujer de mi vida Como bala de cañón Como rifio carabina Ahora sí, voy pa' la gente Ahora sí, voy encima Ahora sí Ahora sí Ya voy encima A entregarle el corazón a la mujer de mi vida Oye, tú lo sabes, mujer ¡Avante, qué es! ¡Para encima! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias!